Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles por acá, Lalo Catalanes. Saludar a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Decirle que ya estamos en el mes de la patria y queremos invitarte, amigo mío, a que grabes tu publicidad para vender frutas, verduras, para vender melones, sandías, tomates, lechugas, zanahoria, lo que quieras vender. Oiga, tenemos avisos para vender tu saco de papa, la papa por kilo, por saco, como usted lo quiera, huevos en bandeja, para que usted pueda vender ahí su huevo fresco, totalmente fresquito. Todas las hortalizas, las legumbres, los porotos, las lentejas, los garbanzos, para que usted venda todo lo que necesite en estas fiestas patria. ¿Quiere vender empanadas? También, también hacemos su audio para que venda empanadas de horno, empanadas ricas, calientitas, que lleguen a su casa ahí en delivery, como usted lo quiera. Es una edición de audio o video, lo que usted necesite para que usted venda todos sus productos en fiestas patria. Hay que apoyarse, tenemos que apoyarnos entre todos. Y saludo cordial a todos los emprendedores. Así que, amigo mío, pida ya también su canción, ¿quiere alguna canción especial? La canción de las empanadas, ¿quiere la canción de las peras? La canción de los plátanos, la canción de las lechugas, lo que quiera. Se la hacemos, por supuesto, todo un jingle especial, algo especial para que usted venda en fiestas patria, para que venda en el mes de la patria, que dura todo el mes. Así que, se comunica con nosotros, recuerde nuestro WhatsApp, más 569-930-53920, lo que quiera vender. También usted está vendiendo, va a vender banderitas, ¿cierto? Va a vender bandera, va a vender algún tipo, el mástil, ¿cierto? La bandera, el palito de donde va la bandera ahí. ¿Qué va a vender? ¿Quiere vender adorno, diciochero, también para las casas? Lo que quiera. Todos los emprendimientos son válidos porque ahora tenemos que apoyarnos entre todos. Así que, a todos los que van a emprender y necesiten el audio, recuerden que el audio dura 3 horas de publicidad con música de fondo. El audio está listo dentro de 20 a 1 hora. Así que, súper rápida la edición del audio para que usted lo tenga directamente a su celular. Todo se descarga por WhatsApp. Así que, no necesito enviárselo a su correo electrónico, sino que usted allá, llegándole a su WhatsApp, usted lo envía a su correo, lo envía al computador. Así que, usted puede descargarlo directamente al pendrive, a la memoria, a la S-card, a la flash en memoria. Ahí es donde usted quiera, al pendrive USB. Así que, usted solamente tiene que enviarme el texto de lo que vende, al WhatsApp que aparece aquí en pantalla. ¿Cierto? No envía el más 569-930-53920. Podemos hacerle un audio especial con paya. Caserita, caserita. Aquí llegaron las sandías, llegaron los melones, llegaron los limones. Entonces, vamos arreglando ahí algo especial, algo bonito para que usted pueda vender sus productos ahora en el mes de la patria. Con paya y todo, con verso y todo, que salga bien acampado, bien bueno, oiga. Así que, oiga Gancho, así que le tenemos los mejores productos campesinos de nuestra tierra. Para que usted venda, venda todos los productos que usted quiera. Así que, con harta picardía, con harta música chilena. Recuerde que puede ir música de fondo pura, cueca y tonada. Y también puede ir en otra hora, puede ir cumbia ranchera, la que se escucha, ¿cierto? La que se baila en esta época del año. Puede ir con un poco de corrido, una ranchera ahí entre medio. Y, por supuesto, la música que les gusta a la gente en el campo, a la gente en la ciudad, en este mes de la patria. Así que, ya lo sabe, tenemos un audio para su publicidad, para su propaganda, para que usted venda. Y atención, si usted ya tiene un delivery, tiene un delivery ya establecido dentro de su ciudad, su comuna. También realizamos una transmisión streaming. ¿Qué significa la transmisión streaming? Es lo mismo, ¿cierto? Decir transmisión que streaming es casi lo mismo. Quiero contarle que es un streaming live, ¿cierto? Hacerlo por Facebook Live, por YouTube Live, por Instagram Live. Podemos hacer un programa totalmente en vivo ofreciendo sus productos. Claro, tal como lo oye. Un programa totalmente en vivo, indirecto y llegando a miles de personas a través de las redes sociales. ¿Cómo hacerlo? Se contactan conmigo, ¿cierto? Vemos la parte técnica de cómo hacerlo. Y, por supuesto, a través de nuestros estudios de transmisión de streaming, se puede llegar a miles de clientes en tu ciudad, a tu comuna, a tu sector. Así que, hazlo. Oye, el precio, muy barato para que todo, al alcance de todo bolsillo. Porque todos tienen derecho, todos pueden tener este streaming a un bajo costo para que puedan transmitir todos sus productos en línea, en vivo e indirecto. Y la gente pueda comprar, hacer sus pedidos. Y en ese momento del streaming, usted se prepare. Usted tiene un delivery, ¿cierto? Va a tener un delivery de empanada, de productos que comen para el 18, no sé, anticucho. Y quiere hacer un streaming en vivo, en directo, durante un día, tal día. Todo se realiza en vivo e indirecto para que usted venda todos sus productos. ¿Qué le parece? Vamos de la mano, entonces, con la tecnología. Y si necesita vender en la calle y seguir vendiendo a través del perifoneo, ¿cierto? Con su permiso correspondiente. Recuerden que estamos realizando este audio para que usted lo reciba por WhatsApp. Así que, amigos míos, tenemos más informaciones, tenemos cosas entretenidas en nuestro canal y cosas que van sucediendo, noticias también a través de nuestro canal de Radio TV Melipilla. Y, amigos, un saludo cordial a todos los emprendedores. Recuerden, amigos míos, que estamos en vivo y en directo durante todo el día y grabando para ustedes. Así que ustedes nos mandan el texto de lo que venden y dentro de 20 minutos, a una hora, estaría listo su audio para que usted ya pueda salir a trabajar y a ganar un dinerito extra en este mes de la patria. Los medios de pago son en Chile, recuerden, a través de la tarjeta CuentaRoot, Banco Estado, Paypal, tarjeta Match, ¿cierto? Todos los medios de pago a través en Chile, a través de todos los medios que se puedan hacer. Y en extranjero, si usted quiere un audio en el extranjero, también lo hacemos. Así que la gente del extranjero que nos está viendo, también hacemos un audio para usted, amigo mío. Ahí tenemos sistema de transferencia de dinero por Western Union, por Global 69, por Paypal, ¿cierto? Y Mastercard y Visa también, que se puede hacer. Amigos míos, sigamos, por supuesto, en esta programación. Y, por supuesto, que han todos invitado a darle me gusta. Síguenos en este canal, en esta transmisión. Dale síguenos, dale me gusta. Comparte también y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Lalo Catalán, desde Melipilla City Way. Para todos, un gran abrazo. Y en este mes de la patria, tiquitiquití, tiquitiquití. Por supuesto, quedan todos invitados, porque en Melipilla vamos a transmitir la fonda oficial. A prueba Melipilla. Así que quedan todos invitados a esta gran fonda virtual, que se va a transmitir a través de su página, de su fanpage. Fonda oficial, a prueba Melipilla. Chau, chau, nos vemos.